¡Suscríbete al canal! Era un hombre de veras valiente, se borlaba de la policía A su mando traía mucha gente, su negocio se lo requería Poderoso y también muy alegre, como el diablo se le conocía Donde quiera solaba su nombre, y tronaba su cuerno de chivo Cada ráfaga llevaba un hombre, no fallaba, era muy efectivo Lo apreciaban mucho sus patrones, ni se diga su gente y amigo El dinero, el poder y la paga, son tres cosas muy aprodisiacas Sin buscar las mujeres tesoras, solteritas, piedras y casadas A gustar de la vida que es corta, desde el diablo rodeado de damas Para mí la pobreza es historia, hay si hay hijos a punta de barra Somos gente del cartel del diablo, les decían a los federales De inmediato les abrían el paso, y nada más que vendieran la clave Saben bien que si no hacían caso, sus cabezas volarían al aire En la mafia también hay escuela, fue maestro y ejemplo de varios De atorada de frente a cualquiera, fueran leyes o fueran contrarios Nos dejaban como colateras, bien enojado era el mismito diablo Lo valiente, serenado y dorado, lo que somos lo aprenden los hijos Las ofensas más grandes perduran, no se olvida el moro y el retiro La venganza fue degradadora, y respetos para el muchachito Todo el cuerpo dejó a su familia, no dejó a nadie vivo el diadito Ahí está mi compa, para usted que pidió el diablo Y que el diabito para ustedes, con mucho gusto, mucho cariño ¡Gracias!